¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Cae la tarde en Caracas. Largas filas se registran en las gasolineras. La tensión se incrementa a medida que se acerca la hora de cierre de la estación de servicio. Muchos tendrán que regresar a casa sin haber logrado el objetivo de llenar sus tanques de combustible. ¡Vale! ¡Vale! Este comerciante llegó a la meta empujando su vehículo por unos 5 kilómetros justo a tiempo. La estación pronto dejará de trabajar. El malestar de la larga espera ya se hace sentir. Eso no necesita trasladarse y no tiene cómo trasladarse. Las quejas aumentan. Un militar a cargo de la seguridad de la estación surtidora de gasolina apaga los ánimos de protesta. Seis de disponibilidad se siguen pasando. Si no, se cierra la estación de servicio. Vamos a chequear los niveles y le avisamos. Dale, vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Quiero que entiendan. Si se acabó, se acabó. Esta estación de servicio funciona a precios internacionales. Aquí se paga en dólares. Las filas en los sitios que venden combustible a precios subsidiados, la otra modalidad posible desde junio, son mucho más largas. En el interior del país el caos aumenta radicalmente. También la molestia de los usuarios. En ese momento estuvimos tres días haciendo cola. Fue el caso de William Arrieta, un cirujano máxilofacial que reside en Puerto Ordaz, en el sur del país. Yo he tenido que caminar seis kilómetros para ir a una clínica a ver un paciente. Ahora luce un collarín tras denunciar que fue detenido el 9 de septiembre junto con su esposa y golpeado por protestar en una gasolinera. Arrieta cuenta que reaccionó cuando vio cómo los agentes de seguridad que custodiaban la estación dejaban pasar a otros conductores a cambio de dinero. Me dijo, no, si reclamas no vas a echar gasolina. Dice que grabó con su teléfono la que considera una injusticia y a su juicio eso desató la violencia. Me tiraron al suelo, me golpearon, me dieron patadas, me dieron con los rolos que ellos tienen, se me rompió los lentes. Decidió irse pero pronto se dio cuenta de que los policías lo seguían. Le he gritado a la gente que por favor me ayudara, lo que intentamos es estar dentro de la cola para que hubiese público hasta que me detuvieron. Asegura que fue golpeado varias veces y enviado a un calabozo, que pidió atención médica hasta que un fiscal se la autorizó y fue liberado. Ya basta de tanto atropello. Afirma que sufrió múltiples lesiones. Cuatro funcionarios de la policía están detenidos tras haber sido acusados por el Ministerio Público de tratos crueles y abuso de poder. CNN se comunicó con la Policía Nacional Bolivariana para obtener su versión del caso y si los agentes tienen abogados sin hasta ahora haber tenido respuesta. Venezuela sufre una crisis de combustible que el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro atribuye a las sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela. Sus críticos señalan que el deterioro de la industria responde a la falta de inversión y al desvío de fondos producto de la corrupción. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas.